App Tigre Municipio Descarga la nueva app del Municipio de Tigre Vas a poder acceder a diversos servicios municipales y realizar consultas de manera rápida y sencilla como verificar el estado de turnos médicos solicitar la tarjeta de descuento Soy Tigre informarte sobre las últimas novedades del distrito encontrar los próximos eventos de la Agenda Cultural el pronóstico actualizado del clima y la altura del río También podés conocer el estado de tu deuda y pagar las tasas informarte sobre las farmacias de turno ubicar los principales puntos de interés de la ciudad y mucho más Disponible para plataformas iOS y Android El futuro está en todos Tigre Municipio